En el Colegio de San Luis Gonzaga, educan a los niños con amor. Tenemos equipos de voleibol femenino, fútbol femenino y masculino, básquetbol femenino y masculino y patinaje femenino. Nuestros equipos deportivos han ganado muchos torneos. Tenemos una cancha sintética de fútbol, los espacios recreativos. En el Colegio de San Luis Gonzaga formamos buenos cristianos y buenos ciudadanos. En el Colegio de San Luis Gonzaga nuestro uniforme es de la siguiente manera. El uniforme de las niñas de diario es camisa blanca con líneas verdes y grises y falda gris. Y el uniforme de educación física para ambos es pantaloneta azul y camisa en las mangas rayas azules y amarillas. Y el de los niños de diario es pantalón gris y camisa. En el Colegio de San Luis Gonzaga contamos con una capilla. En el Colegio de San Luis Gonzaga tenemos dos grupos por la tarde. El grupo de matemáticas y el grupo de filosofía ataraxia. También tenemos una cafetería que cuenta con todo tipo de cosas. Vemos materias como artes, música y danza. Hemos ido a competencias de matemáticas gracias a que nuestros estudiantes son muy buenos en ellas y han podido ganar segundos y primeros lugares. ¡Gracias!